Kevin C. Cox, Getty y Machis, AFP. Por dificultades con su voz, Justin Timberlake sigue luchando para recuperarse. Una vez más, el cantante estadounidense anunció la suspensión de la gira Man of the Woods. —Hola chicos, estoy seguro de que ya saben que he pospuesto varias fechas del tour por mi problema con las cuerdas vocales —dijo en Instagram. —Mis cuerdas vocales se están curando, pero todavía no han vuelto a la normalidad —agregó. —Mis doctores quieren que continúe descansando mi voz. —Ellos me pidieron que pare de cantar hasta el próximo mes —explicó el intérprete que tenía previsto presentarse en lugares como Omaha, Kansas City, San Luis, Indianapolis, Filadelfia, Buffalo y Uncastleville. —Realmente lo lamento. Quiero volver a los escenarios y estoy tratando de hacer todo lo posible para lograrlo. Gracias por entender. —Veo todos sus posteos y aprecio el apoyo y todo el amor, espero volver más fuerte para poder reorganizar las fechas —finalizó. En octubre pasado, Timberlake debía presentarse en el Madison Square Garden, pero debió postergarlo. —Hola chicos, siento anunciar que tengo que posponer el show de esta noche en MSG por orden del doctor. Mis cuerdas vocales están muy dañadas. Lo compensaré y el nuevo show será en mi cumpleaños, el 31 de enero. Más información está por venir. —De nuevo, siento mucho hacer esto, pero estoy emocionado de verlos pronto —manifestó. Este año, el artista se lanzó como escritor y presentó un libro autobiográfico titulado «Retrospectiva» y «Todas las cosas que no puedo ver delante de mí». En la publicación, narra una colección de anécdotas, reflexiones y observaciones sobre su vida y su trabajo. ¡Suscríbete al canal!